El periódico Diario Libre ha venido haciendo unos trabajos en torno a lo que es la dinámica del comercio en sentido general y la dinámica del emprendedurismo y el empresariado. Y justamente en el trabajo de hoy trae la queja de los empresarios donde dice que los negocios formales están recibiendo una feroz competencia desleal y que en la informalidad del comercio que ha ido creciente se da un desafío a las autoridades que no han sabido supervisarla y mencionan en ese caso el negocio de los establecimientos de los chinos que no pagan impuestos, no registran el impuesto a la DGI, el porcentaje del ITEBI. ¿Y venden más que el carajo? No, porque entonces ellos, ahí viene la competencia desleal, como ellos no pagan impuestos... Venden mucho más barato. Venden mucho más barato. En la aduana también tienen una consideración, porque no sabía, el mundo, y amablemente el presidente, que esos comercios chinos que aquí proliferan en la capital y en la mayoría de los pueblos del interior, esos negocios los financia el gobierno chino allá en Pekín, a todo el que quiera migrar a los países de América, a poner negocios para vender manufactura china nada más. Ellos le dan un financiamiento. El Estado chino... Y el segundo, lo más duro, muy blando. No, un financiamiento y vienen con todo. Entonces los chinos, que son una colonia muy especial, porque ellos en el negocio que están ahí viven y emplean a sus nacionales, y cuando emplean de gente criollo, no le pagan el salario mínimo, sino por debajo, le ponen un horario extraordinario, en fin, y lo cancelan cada tres meses para no pagarle prestaciones. ¿Recuerda lo que pasó con la jovencita? A una señora que mató un chico. Le dio una puñalada a uno porque estaba... ¿La tenían fatidiada? Sí, en un estado de terror, y no de terror, sino de maltrato real. Bueno, pues el CONEP, hoy en la persona de su director ejecutivo, César Dalgán, hoy emplaza tanto a la Dirección General de Aduanas como a la Dirección General de Impuestos Internos, a que hagan su trabajo y que pongan en cintura al comercio informal y a los negocios chinos, porque están desafiando a la formalidad de la gente que paga sus impuestos. Y entonces lo que reciben es una incompetencia, una indiferencia de las autoridades que no miran por donde los chinos. Mire, usted dijo una palabra muy bonita, un sofisma, propio de una persona educada como usted, que las autoridades tienen un desafío. No, eso es ser incompetentes. Sí, sí es. Eso es ser irresponsables. Eso es desproteger al inversionista dominicano que quiere aportar a la República Dominicana formalizándose y actuando de manera decente y transparente. Y yo creo que si ya es hora, uno no puede impedirle, y está bien que lo haga, al gobierno chino de que financie a sus nacionales para que puedan prosperar en un país. Ahora, lo que sí hay es que obligarlos a que paguen los impuestos, a que se formalicen y a que le paguen decentemente, acorde a lo que establece la ley, tanto a los propios nacionales chinos como a cualquier dominicano que trabaje con ellos. E impedir el tipo de maltrato esclavista que en algunas ocasiones ellos imponen. Yo quiero que usted sepa, don Freddy, que hubo una época donde, bueno, usted lo sabe más que yo, donde las zonas francas de República Dominicana y de Centroamérica prácticamente quebraron, colapsaron. Hubo la necesidad de que en la sazón el presidente Leónel Fernández a apoyar con recursos extraordinarios a la zona franca para que pudieran seguir trabajando. ¿Usted sabe a qué se debe eso? A que la OMS, la Organización Mundial del Comercio, acogió a China en la organización y le permitió operar y competir en el mercado que representa a todos los que somos parte de esa organización. Entonces, China podía producir zonas francas, especialmente en textiles, mucho, mucho más barato que en cualquier país de Centroamérica. ¿Usted sabe por qué? Porque tenía trabajando a esa gente, a esos chinos, de manera esclavista. No les pagaba prácticamente nada. E incluso, oigan lo que hacían, ellos llegaron a instalar especies de barcos gigantes, barcasas, cerca de las costas de Estados Unidos para producir desde ahí el día completo y ahí me invito a llevarlo. Entonces, evidentemente que con esa metodología de no pagar impuestos, de tener trabajando a gente prácticamente presa, sin darle un centavo, evidentemente que podría vender mucho más barato. Entonces, ese tipo de práctica desleal, inhumana, tiene que desaparecer. Incluso, por eso, ha venido desapareciendo, porque lo bueno de cuando China, que ha logrado, porque lo bueno hay que reconocerlo también, ha logrado ir creando una clase media, que es la clase que reacciona ante los abusos. Entonces, se han ido eliminando esas prácticas esclavistas. Y entonces, como se han ido eliminando, entonces ya ellos no pueden producir, dejaron de producir tan barato. Y eso es lo que ha permitido que otra vez la zona franca en Centroamérica y el Caribe, y demandando en particular en el pliego dominicano, florezca de nuevo. Bueno, el asunto es que la denuncia del Conep es válida, y es un llamado a las autoridades que tienen que ser más eficientes, y que tienen también de que repartir las recaudaciones entre todos, no dejarle nada más a algunos. O sea, ¿por qué tienen esa indiferencia con los chinos? No, no, todo el mundo. Y aquí, evidentemente, también hay que hacer reformas. Y lo importante de la reforma al código laboral, no para quitarle los beneficios a los trabajadores, sino para lograr algún nivel de incentivo para que las pequeñas empresas informales se sientan motivadas a formalizarse, porque eso las pone a pagar impuestos. Entonces, la carga es menos pesada, porque aquí lo que se hace es que cada vez que hacen falta dinero, que hay una crisis que pone en estrés el presupuesto y la finanza del Estado, o sea, es una reforma, pero solamente para la clase media, lo que pagamos. ¿Tú ves? Y hay un segmento que nunca paga una. Exactamente, para lo que no, no podemos escapar. Así no puede ser, así no puede ser. Es injusto. Es injusto. Mire, quiero hacerme eco de un reclamo que me hizo alguien. Me detalló un problema que existe y que tiene que ver con el licenciado Jean-Louis Rodríguez, que es director de la autoridad portuaria, pero también el presidente Luis Sabinader lo designó como director del fideicomiso R.D. Vial, que tiene que ver con el cobro y acumulación del peaje. Bueno, pues sucede que hay un problema que el amigo me lo planteó, pero que yo lo padezco desde hace un buen tiempo. Se trata de que no hay pasos rápidos. El que tiene sus pasos rápidos, usted lo activa y funciona. Pero si usted tiene un carro nuevo, compró otro carro y quiere ponerle pasos rápidos, no hay en el mercado. Yo vengo desde el mes de octubre, que ando en un carro que no es el ordinario, y como yo soy una persona que viaja mucho al interior, dos o tres veces a la semana, tanto al este como al norte, muy poco por el sur, pero al este yo voy tres veces a la semana, y al norte voy una vez a la semana y tengo que pagar peaje. Entonces yo tengo mis pasos rápidos en los vehículos de trabajo, en los que yo hago eso. Sin embargo, en el último vehículo no tengo porque fui a obra pública y me dijeron, usted lo consigue más fácil en la farmacia, en los peajes o en las estaciones de gasolina. Bueno, pues fui a cada uno de esos sitios, me dijeron, y no había. Después me enteré por un compañero de trabajo que me dijo, no, yo hablé con el licenciado Jean Luis Rodríguez, y él me dijo que es que están cambiando el sistema y van a hacer un paso rápido nuevo, mucho más inteligente, mucho más eficiente, pero que todavía no están dadas las condiciones. O sea, parece que hay que hacer el trabajo y no se ha terminado. El asunto es que la gente desde hace más de tres meses, yo estoy desde octubre, detrás del paso rápido, y no es posible obtenerlo porque no hay en el mercado. Y para mí, y para muchísima gente, esa es una herramienta importante a los fines de darle rapidez al desplazamiento. A veces usted llega al peaje, sobre todo ese peaje de la carretera de la ciudad, y hay un kilómetro de cola, porque ese es un peaje que es viejísimo y nada más tiene tres casetas o cuatro, y esa es la carretera de mayor circulación. Por suerte, están haciendo uno nuevo, y va a ser muy eficiente. Pero yo apelo al funcionario encargado de el paso rápido, que deben aligerar el paso a los fines de que esté con rapidez. Don Freddy, no hay tarjeta de pasaporte, va a haber paso rápido. Bueno. Lo único que le puedo decir. Mira, don Freddy, aquí yo tengo un tema, que tenemos que tratar. Aquí, en el día de hoy, salió un reportaje del Instintiario sobre, me voy a permitir leer un par de párrafos. Proyecto de ley abre el camino a la acogida de inmigrantes ilegales. El plan, una pieza depositada por el Poder Ejecutivo en el Senado, indica que las víctimas deben realizar los trámites necesarios para obtener permisos migratorios y de residencia. Un proyecto de ley integral sobre la trata de personas de explotación o tráfico ilícito de inmigrantes sometidos por el Poder Ejecutivo ante el Senado de la República. Y que el 12 de diciembre del pasado año contempla derechos y acciones a favor de las víctimas de estos delitos. Bueno, don Freddy, usted se recuerda que hace un par de meses que se armó un lío porque había un proyecto, algo así como de acogida de refugiados. Sí, sí, sí. Todo el mundo se... Se espantó. Se espantó. Esto es lo mismo con otro nombre. Es la misma cosa. Con otro nombre más bonito, un eufemismo. Más bonito. ¿Eh? Entonces, por eso que yo le digo a usted que el discurso del presidente de la República, y esto viene del Poder Ejecutivo. Sí. Esta no es una iniciativa que viene, dice que de el Congreso, de un legislador o de la Cancillería, no, del Poder Ejecutivo. No, esto está en contradicción absoluta con el discurso del presidente de la República. En contradicción absoluta con el presidente de la República. No me gusta esa doble moral. Eso es doble moral. Eso es, primero, burlarse... Diciendo una cosa y haciendo otra. Eso se llama burlarse del dominicano, con un discurso, porque cada vez que el presidente de la República fue o ha ido a un foro internacional, el único tema es la migración haitiana. Y en un momento que un representante de un organismo internacional le pidió a la República Dominicana que evitara la repatriación, la deportación, él con el pechito... Aquí lo que se va a aumentar, es una frescura, una fuerte respeto. Aquí lo que se va a aumentar, la deportación. Bueno, lo llamaron, a una reunión, se quedó callado, no supo de lo que era. Primero apareció la ley de refugiados, el proyecto de refugiados, de la frontera, y ahora aparece este. En consecuencia, el presidente parece que buscando enfriarse con el gobierno norteamericano, que con el mensaje de que no ha puesto un embajador aquí en la República Dominicana, porque claramente este gobierno era cercano a Donald Trump, ellos parece, él como parece que se quiere reelegir, está de pusilámine y entreguista. vendiendo la soberanía, esto es totalmente en contra de lo que es la ley migratoria y nuestra constitución. Así que, esa es una burla de parte, no voy a decir el nombre, del poder ejecutivo. inaceptable y al igual que en las otras ocasiones que sepa que va a tener al país entero en contra de él. Y ahorita va a ir a decir que son los políticos de oportunistas. No, no son los políticos. Y yo reitero, los políticos tienen la obligación de estar del lado del pueblo, de hacer oposición. De seguro que si usted hace vista pública, pierde 99.5 o 99.99 a 0.001 usted y el grupito de entreguistas que están a lado de usted. Que por, que quieren que quieren entregárselo todo, que tienen una agenda, agenda acorde con las agencias internacionales que por supuesto lo que quieren es que nosotros nos hagamos cargo de Haití. Y evidentemente, reitero, es una gran decepción no para mí sino para el país entero ese proyecto de ley que guarda total incoherencia con su discurso. Así es. Señora, la pausa, los comerciales. Regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!